Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, Estritual. Hoy estamos aquí para daros los horóscopos anuales para todos nuestros amiguitos y amiguitas Virgo. Pero no obstante, primero os invito a suscribiros aquí en el canal de YouTube, si no lo habéis hecho antes, dando la campanita, para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre os traigo con mucho cariño y mucho respeto hacia vosotros. Os invito también que deis un me gusta en mi página oficial de Facebook, Fernando Javier Cous, Estritual, para cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación. Si estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más34, número que tienes en pantalla, y te diré cómo funcionó, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Y si te gustó esta predicción, este vídeo, estos horóscopos maravillosos, no dudéis de regalarme un like, y de compartirlo, pues para que también lleguen a otros amiguitos, amiguitas, Virgo. Y ahora sí, vámonos con los horóscopos anuales. Bueno, pero ante todo, Virgo, os deseo un 2019 lleno de abundancia, de prosperidad, de suerte, de amor, de dinero, de trabajo y todo lo que realmente necesites para cubrir tus necesidades durante este 2019. Recuerda que siempre tenemos que ser positivos para atraer la buena vibra. Y ahora sí, vámonos con el amor. ¿Cómo os va a ir en el amor en este 2019? Y qué es lo que yo veo para vosotros. Bueno, los que tengáis pareja, ¿vale? Es importante que quitéis vuestros miedos. Será un año de muchos miedos y de muchas inseguridades para los Virgo en el amor. Sobre todo personas, ya te digo, que tengáis pareja o estéis casados. Con lo cual es muy importante que esos miedos lo quitéis porque vais a tener muchísimo amor y muchísimo cariño a vuestro alrededor. A veces realmente simplemente vosotros os negativizáis. No, amigos, amigas. Ser positivos porque hay gente que os ama. Será un año de muchísimo, muchísimo amor, ¿eh? Muchísimo. No os va a faltar nada de amor. Tanto para los que estéis solteros también. Para todos los que queréis realmente tener pareja, una estabilidad o un equilibrio, podría ser un año muy importante para vosotros y que parezcan personas interesantes. Así que, por favor, amigos, amigas, Virgo, prepararos porque realmente la estabilidad, la tranquilidad y la paz va a cubrir muchos momentos de vuestra vida y no os veo tantos lamentos. Lo único es esos miedos, ese vacío interior que a veces realmente os viene encima y os apodera toda la energía, tendréis que quitarlo inmediatamente. Con lo cual, si en un momento determinado veis que os sentís mal, que no os sentís que no os quieren, que tal, ¡fuera! Inmediatamente, depresiones y todas estas cositas, lánzalas fuera porque realmente no va a ser así y simplemente recuerda que tendrás en juego y en contra los miedos. Con lo cual, si ya sabemos que nuestros miedos nos pueden hacer o dar algún problema, pues qué mejor de combatirlo con nuestra buena energía, con nuestro poder y decir yo me quiero, yo me valoro y yo atraigo el amor a mi vida. No olvides estas palabras durante este 2019. Vámonos con el tema de la salud. Bueno, amigos, amigas, prepararos en la salud porque realmente, como estaba diciendo, los miedos y las depresiones. Así que tenemos que eliminar todavía ciertas energías del pasado que han sido de este 2018. Muchos de vosotros lleváis arrastrando melancolía, tristeza, penas todavía. ¿Y queréis llevármela al 2019 y hacer parte del 2019? No, amigos, no. No, no. Recordar, fuera depresiones, fuera tristeza, fuera melancolía y podréis fluir muchísimo mejor a nivel de salud, amigos. Así que tenéis que mentalizaros, tenéis que ser más positivos, que realmente os encontréis en un momento solos en vuestra vida y os entra ese momento de turbulencia y de inseguridad. ¡Perfecto! Pero ¿qué tenemos que hacer? Recalcarnos. Yo me quiero, yo me valoro. Así de claro. Me quiero, me valoro y yo puedo con todo. Y tú tampoco necesitas a nadie si ves que en un momento determinado esa pareja todavía no llega o esa persona no te apoya como tú querías. No te hundas, amigo o amiga. No. Sé más fuerte. Si me haces caso, esa energía negativa que ha estado en este 2018 se quedará aquí en pasado y tú podrás fluir muy bien a nivel energético y de salud. Así que ya sabéis, cuidaros también un poquito lo que son también dolores de cabeza y migrañas. Es realmente ahí donde como perdéis un poquito lo que es el control. A lo mejor muchos de vosotros os vendría muy bien de haceros algún estudio o algún chequeo sobre temas relacionados con la tensión, ¿vale? Porque creo que para muchos de vosotros vais a tener como descontrolada este 2019 la tensión. Así que cuidadito. Pues un chequeo médico nunca viene de menos. ¿Estás de acuerdo? Así que venga, a por todas. Vamos a ver el trabajo. ¿Cómo os va a ir el trabajo? Bueno, prepararos porque sí viene trabajo. Sí va a haber momentos de energía, sí va a haber momentos de movimiento energético y sobre todo realmente para los que estuvierais sin trabajar porque realmente no estuvierais encontrando la oportunidad. Os están diciendo de que sí va a haber mucho trabajo, pero no te puedes dormir en los laureles. Tendrás que moverte. Así que muévete, echa currículum y verás que realmente las cosas al final se te dan e incluso te ayuda un poquito a sobresalir alguna penumbra a nivel económico que también podrías estar atravesando. Así que sobre todo mentalízate, visualiza y ve a por todas. Lucha este 2019, sobre todo ya los que también estéis trabajando, luchar fuerte porque pueden venir luego muchos momentos para el año 2020, momentos importantes en vuestra profesión. Pero tendréis que dejar semillas. Este año es para sembrar y luego recoger. Así que amigos, amigas, esforzaros todo lo que podáis porque cuando hacéis una buena siembra también atraeréis. Pues qué vais a traer, ¿verdad? Si hemos sembrado, podemos recoger lo que hemos sembrado, ¿no? Así que recoger, vais a recoger muchísimo en 2020, pero sembrarme, sembrarme sin miedo, con fuerza, aunque digáis, no puedo más. Tranquilos, ya habrá el momento de que recojamos y lo vais a recordar y lo vais a recoger. Os acordaréis de mí. Vamos a ver el tema económico. ¿Cómo va a ir el tema del dinero? Bueno, prepararos, amigos, amigas, porque no veo grandes problemas de dinero. ¡Ay! Así que muchos de vosotros que a lo mejor tuvierais alguna deuda pendiente, os daréis cuenta que realmente vais a poder resolver sin ningún tipo de problema. Los problemas no los hacemos a veces nosotros mismos, con lo cual no vais a tener esa dificultad, ni tantos miedos, ni tantos problemas para que realmente podáis solucionar las cosas. No, os veo estabilidad, equilibrio y tranquilidad económica. Es más, muchos de vosotros también van a tocaros la lotería, así que felicidades a muchos virgos, porque ya me lo iréis comentando. Veo que os va a tocar la lotería, así que amigos, a jugar, eso sí, con precaución, ¿vale? O sea, no es el hecho ahora que tiremos todo el dinero, no. Muchos de vosotros, ¿vale? Pero también recuerda también que hay que ir positivos. Os daréis cuenta que el dinero sí va a fluir, sí va a estar ahí y cualquier deuda pendiente o cualquier necesidad económica que tú necesites te van a apoyar. Con lo cual no veo grandes problemas ni dificultades, así que vete a por todas, amigo o amiga. Vamos a ver el tema espiritual, vamos a ver realmente qué es lo que tienes que trabajar o cómo está tu campo realmente energético y vibracional. Bueno, este 2019 será importante que medites un poco más, que seas un poco más positivo, que realmente por qué no rezar o hacer alguna terapia que sea relajante y sobre todo intentar realmente conectar más con los de arriba, porque a veces estás un poquito plof, ¿vale? Entonces, conectar con las buenas energías y atraerlas te va a ayudar a que estés fuerte, guerrero, guerrera y que nadie pueda tumbarte. Así a la ligera. Entonces, vamos a trabajar mucho el estar con nosotros mismos, pero potenciar también nuestros defectos. Es lo que vas a tener que trabajar 2019. Corregir esas debilidades que son las que no te dejan fluir correctamente. Si trabajas bien, te darás cuenta que habrás superado una prueba en ti mismo o en ti misma y las cosas realmente te van a beneficiar muchísimo mejor y más de lo que te imaginas. Así que venga, energía positiva. Vamos a ver qué ángel es el que va a estar con todos vosotros durante todo el año y el mensaje. ¡Guau! Mira, no estaba preparado, ¿eh? Arcángel Rafael, te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Bueno, como habéis dicho, para que veáis que no os miento, todo tiene que ver. Y el arcángel Rafael os va a ayudar muchísimo durante todo este año, así que hay que ponerle una vela de color amarilla porque este año es el color amarillo, de atraer la abundancia, el poder mental y que nuestra energía realmente esté bien potenciada. Así que ropa amarilla y velas amarillas durante este 2019 y alguna velita a nuestro arcángel. Vamos a ver también qué número de la suerte es el apropiado, el mejor para todos vosotros durante este 2019. Es el que va a estar el principal, ya sabéis que yo todas las semanas os doy también los números de la suerte, pero ese es el que va a ir contigo todo el año y es el número 50. Así que ya sabes que este número te va a traer mucha suerte y mucha abundancia. Así que puede ir complementado con algunos números que os iré dando durante todas las semanas. Así que iros a por todas porque realmente las cosas os van a beneficiar. Muchísimo deseo, muchísima suerte. Bueno, amigos, también comentaros que si estáis atravesando un mal momento o tenéis alguna duda y queréis cambiar algún parámetro y no sabéis por dónde, es muy sencillo. Mandadme un WhatsApp al más 34 número que tienes en pantalla y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte a evolucionar. Si te gustó este vídeo no olvides de regalarme un like, de compartirlo, amigos, amigas, para que todo el mundo sepa cómo le va a ir a todos los Virgo. Y sobre todo también dar un me gusta a nuestra página oficial de Facebook para cuando estemos en vivo y en directo no os perdáis las notificaciones. Amigos, amigas, que luego me preguntáis cuándo está el directo, siempre ahí lo tenéis y que suscríbete también al canal de YouTube si no lo habéis hecho antes dando a la campanita. Que os quiero muchísimo, feliz 2019 y os espero, por supuesto, en el siguiente programa aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.